Se presenta ya y quedan poquitos días de llegar a la plataforma, ¿hay más nervios, responsabilidad, emoción que hay? Más nervios, más nervios. Más nervios porque uno cuando la rueda está tranquilo, luego ya te olvidas un poco porque entra en proceso de montaje. Luego te dicen, se estrena tal día, bueno, lo vas viendo, lo vas viendo. Luego ya la ves y dices, ah, hemos hecho esto, qué maravilla. Y ahora hay que presentársela al mundo, entonces ahora empiezan los nervios. ¿Pero te has gustado a ti mismo, Javi? Bueno, más que gustarme, creo que el trabajo que planteábamos está plasmado, con lo cual estoy contento. Al final no es un personaje, no son unos personajes sencillos, entonces son todos personajes muy complejos. Entonces, más allá de gustarse uno, aquí nos contratan para hacer lo que hay que hacer. Le preguntábamos a Pilar que era muy crítica, decía, muy crítica con ella misma. ¿Tú lo eres también? Yo soy bastante justo, o eso creo. A lo mejor soy un tirano conmigo mismo y no lo sé, pero en principio intento ser bastante justo. Y aquí está lo que queríamos contar, eso sin duda. Pero bueno, somos un grupo de actores de la mano de uno de los mejores directores del país. O sea, hemos ido, ha sido intenso, pero hoy vamos con una red de seguridad enorme. Cuando te dirige alguien así, nada puede salir mal. Tengo que preguntarte, porque estabas hablando todo el rato del mejor director. O sea, ya sabemos que Río El Pablo es uno de los mejores en este tipo de género, pero ¿se siente presión? En cualquier género, es una máquina. ¿Pero se siente presión a la hora de saber que estás trabajando con uno de los mejores? No, no hay presión. Es como de, cuando te toca estás preparado para hacerlo, simplemente hay que echarle horas y sale. Este trabajo es así. Y es mucho mejor, no hay más presión, es mucho mejor. O sea, cuando tú trabajas con alguien que tiene tanto control, al final hay parte en la que te dejas ir y las cosas salen incluso con más fluidez. O sea, algo súper rápido antes de que te vayas. Le hemos preguntado a tus compañeros si en algún momento le gustaría dar el salto a Hollywood. ¿A ti te gustaría que en algún momento contaran contigo allí? Mira, todo se ha globalizado tanto que no existe un Hollywood. Existe una industria mundial. Esta serie la van a ver en todos los países del mundo. Nosotros vemos las cosas de Hollywood. Ya no hay unos muros ni unas barreras. Puede ser una estrella de Hollywood y vivir en Madrid. Quiero decir, al final no hay una... La industria ha cambiado muchísimo y ya no hay esas cosas de tener que girar tu vida para irte a un lugar para hacerlo. Yo puedo irme perfectamente... En vez de irme a Asturias y Barcelona a rodar esta serie ocho meses, me puedo ir ocho meses a otra parte del mundo, rodarla y me vuelvo a mi casa. Pues nada, pues muchas gracias. Pásalo bien. Gracias. Gracias.